Bueno, continuamos acá desde Colombia Plast en Bogotá, en Corferias, y nos encontramos en este momento con Daniel Miche, que es el presidente de Ecoplásticos, que es la asociación que agrega a todos los industriales de Ecoplásticos en Colombia. Daniel, bienvenido y muchas gracias por su espacio. Nos interesa mucho hablar contigo acerca de la implementación de la nueva ley de plásticos de un solo uso. ¿Cómo vamos en Colombia con Ecoplásticos? Bien, pues la ley de los denominados productos plásticos de un solo uso tiene como diferentes momentos. Entonces, arrancó en el 2022, pero la aplicación se va dando en el 2024 un pedazo, en el 2025 arrancamos con otras metas, en el 2030 otro momento importante. Entonces, es una ley que tiene como esa aplicación escalonada. El primer momento lo tuvimos el 7 de julio de este año, con la entrada en vigencia de la transición o de la prohibición con las alternativas y las excepciones que están permitidas para un grupo de productos, donde están las bolsas, donde están los rollitos de bolsas vacías, están los pitillos, los mezcladores, los copitos, en fin, un listado de un grupo de productos que deben migrar hacia producto biodegradable, producto fabricado con materia prima reciclada, producto reutilizable, también puede ser, o clasificar dentro de algunas de las excepciones que establece la ley. En 2025 en adelante empiezan las metas de economía circular. Tenemos metas de contenido PCR en las botellas BP, tenemos metas específicas de aprovechamiento para los envases en polietileno, tenemos unas metas para los demás productos plásticos en todo ese mundo de los empaques y envases. Y tenemos un siguiente momento, en el 2030, donde entra a regir esa transición para otro grupo de productos, donde están los cubiertos, donde están las vajillas, los vasos, algunos tipos de recipientes que también deben migrar hacia productos biodegradables, hacia productos fabricados con materiales reciclados, hacia productos reutilizables, hacia productos plásticos neotos, es decir, que demuestran la misma cantidad que llevan al mercado con certificaciones de aprovechamiento de residuos o que cumplan alguna de las excepciones. Es una ley compleja que tiene muchos momentos, tiene muchos capítulos, pero ya está en vigencia y ya estamos en ese proceso de implementación. ¿Y cómo ha sido ese impacto que ha generado esta incertidumbre que de alguna manera ha generado esta nueva normatividad? Sí, pues parte del problema ha sido que el gobierno se ha demorado mucho en las reglamentaciones. La ley entró en vigencia en julio de 2022. La mayoría de los elementos de la ley se debieron haber reglamentado en enero, no realmente en diciembre del 22, y la primera reglamentación salió antecitos de julio de este año, es decir, un año y medio tarde. Y esa reglamentación, por más que ya teníamos conocimiento de la ley que fue aprobada, la reglamentación aterriza muchos de los aspectos técnicos y en cuanto a sustentar el cumplimiento de esas alternativas sostenibles o esas excepciones, con lo cual muchas empresas, especialmente en el segmento de las bolsas y demás, tuvieron una semana para tener la información, para saber cómo van a demostrar que un producto es biodegradable, que un producto es fabricado con materiales reciclados y demás. Entonces, pues la verdad, sí ha sido un periodo muy corto en cuanto a su aplicación, pero más que todo por eso, porque la reglamentación llegó muy tarde. Esperamos que en adelante, pues la reglamentación sí se cumpla, por ejemplo, con la certificación de economía circular, por ejemplo, con el reglamento técnico que ha anunciado el Ministerio para los biodegradables, entre otros, además de los tiempos que dependen del gobierno en la acreditación de las entidades que pueden certificar la trazabilidad para los productos que cumplen con estas metas de economía circular. Entonces, si necesitamos ese apoyo y esa mayor agilidad en los trámites del gobierno. Justamente eso iba. Si ya teníamos alguna noticia de un ente certificador que pueda justamente certificar a esas empresas que ya están grabando contenido reciclado, ya existen. Hay dos que están en proceso. Una de ellas es el Instituto de Investigación y Capacitación del Plástico, el ICIPC. Estamos, o sea, ya se entregaron los papeles. Hay un poco las preocupaciones que nos dicen, se puede demorar 45 días o 6 meses. Entonces, pues es un rango amplio. Necesitamos como mayor certidumbre. Y dada la urgencia del tema, ojalá más hacia esos 45 días y no hacia esos 6 meses. Porque, pues obviamente la norma está corriendo. Y hay empresas que cumplen con el criterio de ser 100% PCR, pero no tienen quien les acredite o quien les certifique. También está el ICONTEX que está en el proceso. Entonces, pues ojalá tengamos pronto por lo menos esos dos. Y esté nuestro instituto ofreciendo ese servicio. De manera que las empresas que están haciendo sus esfuerzos grandes por tener un producto ambientalmente más sostenible, hecho con material reciclado, pues tengan ese beneficio de poder seguir en el mercado. Excelente. Ahora hablemos un poco más del estado general de la industria clásica en Colombia. ¿Expectativas para 2025? ¿Cómo vamos a cerrar 2024? Pues yo creo que en esta industria vamos bien. Vamos bien, la economía colombiana está en un momento de un crecimiento casi cero. O sea, están los mercados muy quietos, muy estancados. De las 39 industrias manufactureras que tiene el DANE, que es el Departamento de Estadísticas, de esas 39, solo 9 están creciendo. Nosotros somos una de ellas, el sector de los plásticos. Entonces, la economía no va muy bien, el plástico va bien. Entre enero y julio estamos creciendo al 1.4%. Lo que yo sí resaltaría es que estamos creciendo 17.4% en productos plásticos de exportación y 7.2% en materiales plásticos de exportación. Entonces, las exportaciones están sacando la cara por la industria en estos momentos, lo cual nos parece una buena noticia, porque a medida que conquistemos mercados internacionales, pues se tiene una canasta productiva más diversificada y con eso mayor potencial de crecimiento y menos dependencia del mercado nacional. Entonces, yo creo que vamos bien, las inversiones van bien. Estamos invirtiendo más que en épocas prepandemia. 2021 fue un gran año, 2022 fue un gran año, 2023 fue un año como de corrección, 2024 está como cogiendo un poquito de impulso, pero sí el sector sigue invirtiendo, lo cual me parece que es positivo. El cierre del año creo que va a ser bueno, sin ser espectacular. Esperamos mantener esa dinámica en las exportaciones. La información que tenemos es que las ventas en este segundo semestre van con un buen impulso. Las inversiones siguen creciendo, entonces yo creo que eso es indicativo de que las empresas tienen buenas perspectivas hacia adelante. Entonces, yo creo que vienen bien, sin celebrar, pero vamos bien. ¿Y qué les ha permitido visualizar la realización de Colombia Plast este año con respecto a esos resultados que ustedes ya presentan? Pues esta es la doceava edición de Colombia Plast. Es la más grande que hemos hecho, lo cual pues es también un buen indicador sobre las perspectivas del mercado y demás. Tenemos acá pues las últimas tendencias, las empresas fabricantes más importantes del mundo, de maquinaria, de moldes, de materias primas, de insumos, de servicios para la industria. Nosotros pensamos la industria, pues no solamente en lo inmediato, sino también en el mediano y largo plazo. Entonces, pues queremos, nos parece que Colombia Plast es un espacio ideal precisamente para que las empresas vean hacia dónde va la industria en el corto, mediano plazo, cuáles son esas novedades, cuáles son los nuevos desarrollos en maquinaria, en procesos, en materiales y demás. Y ojalá pues se propicie mayor inversión y mayor apuesta hacia una industria competitiva, una industria moderna, una industria sostenible. Y eso es lo que buscamos acá en Colombia Plast. Es excelente. Muchas gracias, Daniel, por este espacio. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Un gusto saludarlos. Y bueno, los que puedan venir a Colombia Plast, bienvenidos. Bueno, y muchas gracias.